Todos de nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil, con otro video de nuestro curso de Transformada de Laplace y ecuaciones diferenciales ordinarias. El problema lo estoy tomando del texto de Macarenko. El problema es resolver esta ecuación con esas condiciones iniciales. Vamos a escribir todo el enunciado, resolver. Esta ecuación es el problema 965. Ya va un momentico, vamos a poner el texto. Aquí lo resalté en amarillo, x doble prima más 6x prima igual a t, con las condiciones las mismas que están en la pizarra. Problema 965 efectivamente del texto. Este texto yo lo recomendé en un video anterior. Hay un enlace para los que estén interesados en comprar. Yo recomiendo. Es un libro que casi que uno debe tener. El que estudie ecuaciones diferenciales tiene que tener el Macarenko en su biblioteca. Entonces, bueno, vamos a la pizarra a tratar de resolver el problema. ¿Cómo? Con la transformada de la pizarra. Observamos que la ecuación que tenemos es una ecuación diferencial que es lineal, pero no homogénea. ¿Por qué tenemos el t este acá? Tenemos un problema de valores iniciales y lo que vamos a hacer, como siempre, es aplicar transformada de la plaza a ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué me queda? Si yo aplico transformada de la plaza a este señor, me va a quedar, como ustedes recuerdan, S cuadrado multiplicado por S transformado en S, después menos S, viene el valor de X en 0 y después viene menos el valor de X prima en 0. Esa es la fórmula que aprendimos para la transformada de la plaza, una derivada segunda. Y a esto nos va a quedar acá más 6, factor común, la transformada es lineal, ¿verdad? S transformada de X de S menos X en 0, igual a la transformada de T, que es 1 sobre S cuadrado. Entonces, bueno, vamos a meter el valor de X en 0, acá en esta expresión, S cuadrado. Esto se anula porque esta condición inicial es X en 0 vale 0, entonces esto cancela. Y esto acá me queda más 1 sobre 36 y después me va a quedar más 6SXS y esto de nuevo es 0 y multiplicado por el 6 también va a ser 0, igual a 1 sobre S cuadrado. Bueno, sacando factor común, la transformada me queda XSS cuadrado más 6S igual a 1 sobre S cuadrado menos 1 sobre 36. Y puedo pasar esto para acá, para este lado, me va a quedar XS igual a 1 sobre S cuadrado, esto es S por S más 6, ¿verdad? S por S más 6, y acá me va a quedar menos 1 sobre 36 multiplicado por S cuadrado más 6S. Pongamos todo esto junto como una sola fracción, el mínimo sería 36, el mínimo lo voy a poner por acá, 36 para no equivocarme, por S por S más 6, ¿verdad? Muy bien, y espérense para ver, no me va a servir, necesito acá tener, porque este es S cubo, ¿verdad? Entonces voy a tener que poner un 3 acá para que me quede la cosa bien, porque si no, no voy a llegar a poder usar esto como mínimo como múltiplo. Entonces vamos a poner 36S cubo, S más 6, y entonces ahora sí divido por esto, y me queda 36 solamente, ¿verdad? Porque me va a quedar, todos los demás factores aparecen acá, menos, y acá me va a quedar S cuadrado. Y esto que está acá es, puedo poner el menos, y esto me queda S cuadrado menos 36, entonces me queda menos S más 6 multiplicado por S menos 6, todo dividido por 36S cubo, S más 6. Y ahora simplificamos, esto que está acá, y me va a quedar menos S menos 6, sobre 36S cubo. Y ahora, para no matarlos de aburrimiento, ni a mí también, o sea, entonces vamos a usar el software máxima para descomponer esto en fracciones simples. Vamos a hacerlo. Bien, entonces estoy acá en la interfaz de nuestro programa máxima, y vamos entonces a poner una descomposición en fracciones simples. Creo que es análisis, ¿verdad? Fracciones parciales, muy bien, y escribimos nuestra expresión. La expresión era, menos S menos 6, todo dividido por S elevado al cubo. Y le damos que la variable es S, importante para que nos ponga la descomposición en S. Y me queda esta descomposición. Y ahora vamos a usar la transformada de la plaza inversa de esta cosa para conseguir la solución de nuestro problema. Recuerden que lo que conseguimos es X sombrero, y hay que conseguir es X, entonces X de T. Entonces vamos acá y vamos a usar el comando, ustedes se recuerdan, ILT. Entonces ponemos por ciento, porque él sabe que es la entrada esta que está acá, la que vamos a evaluar, y le ponemos que la variable es S, y la variable nueva va a ser T. Y le ponemos nuestro punto y coma, y siempre mayúscula entre para que haga, y me quedó la función 3T cuadrado menos T. Esa es la función que me quedó. Pero teníamos, creo que un 36 por ahí, dividiendo, ¿no? O sea, entonces la función me va a quedar es esto, por ciento, entre 36. Me olvidaba el 36, vamos a ponerlo. Y me queda acá, voy a simplificarlo porque me da mucha flojera. simplificar expresión, a ver si nos las simplifica como quiero que nos las ponga. Bueno, no las dejo igual, dirá que ya está simplificado. Entonces, bueno, esto es lo que nos queda, 3T cuadrado menos T sobre 36. Voy para la pizarra para terminar el problema. Muy bien, entonces esto es X de T, lo estaba copiando. X de T igual a 3T cuadrado menos T sobre 36. Vamos a verificar que satisface las condiciones iniciales. Siempre es bueno, cuando uno termina el problema, algún tipo de verificación. Pero si yo meto cero, esto se anula todo, y me da cero. O sea que X de cero vale precisamente cero. Y si derivamos, me queda menos 1 sobre 36, más 2T o 6T, lo que queda aquí, pero queda T. Y al evaluar en cero, se va a anular eso, y me va a quedar menos 1 sobre 36, que era la otra condición inicial. Recuerden que una ecuación de segundo orden, se le pueden poner dos condiciones iniciales, una en el valor de cero, y otra en el valor de la derivada en cero, o los valores en algún punto de la ecuación. Bueno, se podría hacer otra verificación, que es tomar la derivada segunda, tomar la derivada primera, y meterla en la ecuación, y seguro que nos va a dar, y no lo voy a hacer, porque ahora sí, es la hora del almuerzo, y ya mi cerebro está que, la última neurona que me queda, está pidiendo auxilio, que le mandemos algo de comida. Entonces, resolvimos el problema, recuerden buscar el libro de Macarenko, nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.